Música Cuidadito y me choquen ese golf Este es un Shelby GT500 2012 La plataforma es la misma que la anterior Es una S197 Y el motor cambia distintamente al otro El otro se llama Coyote Y este se llama Condor el motor Es un motor 5.4 litros Cuatro válvulas por cilindro Y dos árboles por cabeza Es casi casi digamos que la misma ingeniería Este motor y el motor Coyote Nada más que el motor Coyote lo que cambia Es que traen el desfase de tiempo Como los VTEC y los este Bueno esto se llama TIBCC El sistema de válvula variable Este coche pues trae header, trae tubería Se le cambió Originalmente que es un Eton A un Kennebel Es un Kennebel Mammoth Entonces es un supercargador mucho más grande Para que cambiar un supercargador Los blowers Estos se le conocen como blowers Cuando traen los originales Como son pequeños Estos blowers se calientan mucho Entonces la eficiencia del aire Al ser caliente Ya no le ayuda mucho al carro Es menos denso el aire caliente El supercargador es una Porque el litraje es mayor Es mayor entrada de aire Y más aparte es aire un poco más frío Todo también se puede cambiar En cuestiones de la refrigeración Vamos meter ahí Diego Diego, ya estamos, el mío quema pero de transmisión y contracción delantera todavía no termino de pagarlo, pues nací en el engancho vámonos, vámonos, ya no voy a grabar ahora este, ahora este saluda güey, saluda a la cámara amigo vamos a agarrar entonces se ve que cámara lenta como qué onda raza, ahorita les enseñamos que el Golf de Ride Life también trae con peso en el escape aquí andamos con los Mustangs y por allá unos Vax, unos Seat, Golf, por allá hay más allá hay un japonés, un 300ZX hay de todo, pero más Mustangs la mayoría son con más de 500 caballos por lo que veo ahorita y están chivas güey, en los videos que más chocan los Mutan es cuando van saliendo es que se jodan ahí van los chulos ¡Gracias! ¡Gracias! El Zuru, el Zuru, el Zuru ¡El Super Zuru! El GCR 2000 ah parece que no hay un cabrón en su chen pero la manta es que hay un trono de las 10? a ver si y y y y y y y y ¡¡¡SUSCRV Emmy MVP Parlamento de LA Ya se va Tienes Leslie Este son los xemers Ya se va Ahí tengo el... Si, se lo ponemos Allá antes andaba usted Rola el pie y se lo ve Nada, lo andaba Dale, dale, dame un papel Aquí está que sacó algo del escape Mira, 1.8 turbo, papá ¿Ves cuál es ese chingón? Le vamos a poner un turbo a esta Para que sea 1.8 turbo también 8 válvulas Y ya Derecho que aquí está Aguanta, aguanta Eso ha sido todo amigos En este video de Que se juntaron varios Mustangs Y autos Volkswagen Y de todo tipo ahí en Chedraui Que está A un lado de Aurrera de Tulipanes Aquí en Pachuca Hidalgo Suscríbanse y denle like